Tenemos que empezar a poner ya en valor las nuevas tecnologías que están empezando a apretarlo en el mercado y en este caso en la parte del back una de las más llamativas podría ser Deno, la que está llamada a ser la sucesora de Node.js. Sí que es verdad que hay muchas otras tecnologías alrededor que también optan a ocupar ese cargo, pero en este caso al ser la sucesora porque sus creadores son los mismos que Node.js, pues quizá le tenemos que prestar un poquito más de atención. Hoy vamos a tratar algunos de los temas, algunas de las cosas que podemos hacer con Deno y en este caso vamos a crear un servidor web en el cual vamos a poder devolver algún tipo de HTML, algún tipo de CSS, vamos a poder crear una especie de aplicación pequeñita con la cual ir viendo las bondades que nos ofrece esta nueva tecnología y cómo luego podemos aplicarlo a proyectos mucho más grandes. Soy Mario Girón, bienvenido a Garage Code Pills. En este vídeo vamos a intentar hacer un servidor muy muy artesanal, ya lo voy avisando, no son grandes frameworks, no son grandes herramientas, sino que vamos a utilizar las herramientas bases que nos ofrece Deno para poder crear un servidor web, que al fin y al cabo un servidor web simplemente es una herramienta, un trozo de software digamos, al que nosotros le pedimos cosas y nos sirve esas cosas, es decir, yo le pido un HTML y el servidor, como buen servidor, pues me sirve ese HTML y me permite visualizarlo pues en mi navegador. Puede ser también algo destinado a hacer una API, entonces podríamos trabajar con JSON, etcétera, etcétera. Con Deno tenemos herramientas para poder empezar a montar estos servidores y para poder a partir de ahí crecer. Evidentemente lo más óptimo sería coger un framework ya potente como los existentes, como OAC o Fresh o alguno de los que ya estén creados para esta tecnología y a partir de ahí empezar a crecer, porque si no el trabajo como veremos ahora va a ser muy fuerte y tendremos que hacer mucho desarrollo para llegar a concretar objetivos muy muy sencillos. Entonces el problema de esto, al ser un servidor artesanal, nos va a servir para ver el funcionamiento de cómo trabajamos con esta tecnología, pero evidentemente si queremos crecer mucho con el tiempo habrá que echarle más tiempo y habrá que utilizar herramientas un poquito más potentes. Partimos en Visual Studio de un archivo index.ts y lo primero que vamos a hacer es con Control-SIP-P o con Comando-SIP-P entrar a nuestras herramientas dentro del Visual, a todas las opciones que tenemos disponibles y vamos a marcar esta, la que se llama Deno Initialize Workspace Configuration. Si no aparece, si no la tenemos aquí, tenemos que instalar la extensión llamada Deno. La tenemos aquí para poder instalarla, la podemos instalar y ya utilizando Control-SIP-P o Comando-SIP-P le damos a inicializar la configuración para el Workspace. No le voy a dar al LinkedIn de Deno para que no esté dando mucho la turra y sí que voy a dejar que podamos utilizar APIs no estables. Le damos a Yes, se nos genera una carpetita aquí con la configuración y ya tenemos preparado el index.ts para poder empezar a trabajar. Una de las cosas claves que tenemos con Deno es la idea de que trabajando con URLs podemos importar las diferentes librerías con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a empezar trabajando con esta, en la cual tenemos la opción de trabajar con un servidor y crear servidores. Si venimos de Node.js tendremos que estar acostumbrados un poco a este uso. Lo que tenemos que hacer simplemente es, a partir de esta URL, importarlo dentro de nuestro fichero y empezar a trabajar con la función que queramos. En nuestro caso vamos a trabajar con serve, la cual nos va a permitir crear un servidor HTTP mediante el cual podremos servir información. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es importar, en este caso, la función serve de la librería que acabamos de ver. Ya la tenemos importada, si en algún caso nos dice que no está cacheado, tenemos que cachear esta URL para poder utilizarla, etc. Y a partir de aquí podemos empezar a trabajar utilizando esta función para poder generar nuestro servidor HTTP. Es bastante fácil porque lo único que tenemos que hacer es llamar a esta función. Es una función que nos devuelve una promesa, por lo tanto, llamamos a la función serve y lo que vemos que recibe es un handler, es decir, una función manejadora y luego una serie de opciones. El handler, como bien he comentado, es una función a la cual se van a enviar todas las peticiones HTTP contra este servidor y que nosotros podremos gestionar. Mientras que las opciones, pues podremos trabajar, por ejemplo, con qué puerto es el que vamos a levantar para estar escuchando las diferentes peticiones HTTP. Por lo tanto, como esto es un handler, lo que voy a hacer es crear una función aparte para poder gestionarlo de manera más cómoda. Creamos aquí un handler. Estas funciones tienen una nomenclatura exacta, no puede ser de otra manera. Reciben como parámetro, en este caso, la petición entrante. Le ponemos también el tipo, ya que estamos trabajando con TypeScript, pues vamos aprovechando y le ponemos el tipo. Y luego, como respuesta de esta función, lo que vamos a recibir es un objeto de tipo response. Ahí lo tenemos. Este objeto de tipo response es el que va a marcar qué respuesta le vamos a dar a cada una de las peticiones entrantes. Ya tenemos ese handler, se lo pasamos por parámetro a nuestra función o a la llamada de la función serve. Nos está dando error porque, evidentemente, la función todavía no está devolviendo ningún tipo de respuesta. Ya tenemos el handler y otra de las cosas que tendríamos que colocarle aquí sería la propiedad port y decirle qué puerto es el que vamos a levantar. Aquí el que queramos. Yo, por ejemplo, y por diferenciarme un poquito de Node.js, voy a poner el 8080. Por lo tanto, tenemos la creación de nuestro servidor, lo estamos levantando y poniendo a escuchar sobre un puerto. Y cada una de las peticiones HTTP que entren irán destinadas o ejecutarán esta función handler que tenemos aquí definida. Y el único objetivo de esta función handler, más allá de que sea más complejo, más sencillo, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es responder a lo que nos llegue de la petición HTTP, es decir, generar una respuesta. Bueno, pues generar una respuesta es tan fácil como voy a crear un nuevo objeto de tipo response, en el cual le voy a decir el body de la respuesta, por ejemplo, mi primer server deno. Y luego se le pueden incluir cosas como, por ejemplo, el status. En un objeto de opciones yo le puedo meter el status. En este caso, todos los status HTTP corrientes y normales que ya sabemos, 404, 503, 401, el 200, dando a entender que es una resolución de la petición correcta. Por lo tanto, creamos la respuesta y ya tendríamos nuestro servidor preparado para empezar a trabajar. Este es nuestro punto de partida. Un servidor con una función manejadora. Aquí irán todas las peticiones HTTP y esta es la respuesta que vamos a recibir para cada una de ellas. Por lo tanto, probamos. Si nos vamos a nuestro terminal, podemos lanzar la ejecución con deno, run. Evidentemente, tenemos que dar acceso con el flag menos menos a la UNED. Todas las ejecuciones con deno, si tienen que acceder para el sistema de archivos, al entorno, tienen que acceder a la red, tenemos que poner ese flag para darle los permisos. Y luego ejecutamos index.ts. Levantamos el servidor. Lo tenemos en localhost 8080. Ahí está. Y como vemos, cuando yo hago una petición sobre localhost 8080, me devuelve la respuesta que yo he programado para, en este caso, devolvernos la información que necesitemos en cada una de las peticiones. Esto, evidentemente, se puede empezar a complicar un poco si nosotros empezamos a trabajar con URLs o empezamos a trabajar con los diferentes métodos que tenemos para lanzar peticiones HTTP. Antes de seguir haciendo crecer este pequeño servidor artesanal, lo que vamos a hacer es instalar esta herramienta que se llama Denon, mediante la cual vamos a poder levantar nuestras aplicaciones y que se reinicien automáticamente. Esto para un servidor nos viene bastante bien, sobre todo para no tener que estar haciendo el trabajo de para el servidor, arranco y así constantemente. Entonces, instalaremos esta herramienta simplemente con el comando que viene aquí en su documentación, para el servidor, instalamos Denon y a partir de aquí, ya lo tenemos instalado, tendríamos que exportar esto al path, exportamos, y a partir de aquí, ya en vez de utilizar deno run y el comando correspondiente, lanzamos denon run, en este caso menos menos allow net, y el index .ts. Esto lo que nos va a permitir es que en cuanto haya cambios en ficheros con estas extensiones, el servidor se va a reiniciar por sí mismo y nosotros no tendremos que estar parando y reiniciando, y por lo tanto me preocupo más de lo que es el código que de estar pendiente de si he reiniciado el servidor, si lo he parado o si lo he vuelto a arrancar. El objeto rec que recibimos dentro del manejador nos informa sobre todas las opciones que tiene dentro de la petición que está llegando a nuestro servidor. En este caso, una de las más cómodas y de las más comunes y de la que más partido podemos sacar es rec.url, en la cual tenemos incluida todos los datos de la URL hacia la cual se está haciendo dicha petición, hacia la cual estamos recibiendo esa petición. No se puede trabajar de una manera muy cómoda, es decir, rec.url al fin y al cabo es la URL entera, si queremos disgregarla un poquito más y si queremos sacar, por ejemplo, la ruta hacia la cual nos estamos moviendo, tenemos que hacer un pequeño trabajo. Simplemente tenemos que crear un objeto de tipo new URL, este de aquí, le pasamos rec.url, que es un string, y de este objeto rec.url lo que podemos sacar es su propiedad path name. En este caso, la propiedad path name es solo la ruta hacia la que nosotros estamos navegando. Si lo comprobamos haciendo un console.log, vamos a poder visualizar esa ruta. Si vemos, yo acabo de guardar el ficherito con el que estamos trabajando y esto se va reiniciando por su propio cuenta de riesgo. Si yo ahora refresco la página sobre la URL localhost 8080, vemos que en el terminal nos aparece la ruta. Si cambio y pongo localhost 8080, otra barra cosa, vemos como en el terminal ahora mismo nos aparece barra otra barra cosa. Y con esto ya podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, una idea muy absurda sería, vamos a intentar que las URL que no sean la raíz nos dé error. El resto, si es la raíz, pues sí, que me permite entrar y que me permite hacer cosas. Por ejemplo, podría hacer esto, un servidor muy sencillo, en el que yo coja el path name, lo compruebe sobre la raíz y diga, vale, si es la raíz, responde mi primer servidor, etcétera, etcétera. Si no es la raíz, lo que voy a hacer es retornar otra respuesta, porque eso sí que es importante y esto en Node.js también pasa. Nosotros cuando estamos trabajando con un manejador de este estilo, estamos creando un servidor, mi servidor siempre tiene que responder algo, es decir, el cliente que me hace la petición no se puede quedar a la espera de respuesta. Aquí le ponemos, por ejemplo, not found, y muy importante sería ponerle el status a 404, sobre todo para indicar a los clientes que estas peticiones no se pueden realizar. Mi servidor, por lo tanto, ahora está diferenciando en función de la URL qué es lo que vamos a responder para un lado o para el otro. Si nos vamos y ponemos localhost 8080, otra cosa, nos devuelve not found y además nos devolvería también con el status 404. Por lo tanto, en navegador se está enterando que esta página no existe dentro de mi servidor. También podemos intentar, en este caso, servir algún archivo estático, por ejemplo, un HTML. Voy a crearme una carpeta aquí fuera que se llame public, típica carpeta donde colocamos archivos estáticos, y dentro de la carpeta, por ejemplo, voy a crear otra carpetilla HTML, y dentro el index.html. Como esto es muy artesanal, al final tenemos que hacerlo nosotros todo a mano. Me voy a crear un archivito HTML muy muy sencillo, con un h1 que ponga mi primer server deno. Ahí lo tenemos. Simplemente tiene un h1 dentro de un body, es un archivo HTML normal y corriente. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues para retornar ese archivo HTML en esta respuesta, por ejemplo, la respuesta positiva, lo único que tengo que procurar es leer el fichero. Deno ya tiene todas estas herramientas. Yo puedo leer ficheros de manera muy ágil. Por ejemplo, yo me creo una variable content y llamo a la función deno.readfile. La tenemos aquí definida, podemos lanzar esa función y ponerle la ruta del fichero donde vamos a hacer esa lectura. Está en public, HTML, index.html. Como casi todas las funciones de deno, nos devuelve una promesa, por lo tanto colocamos el await y ya lo tenemos definido. Ojo, como no estamos en la raíz del fichero, digamos, .test en el que estamos trabajando, este await ya tiene un ámbito, que es este handler, por lo tanto tenemos que colocar aquí el async para definir lo que estamos devolviendo. Y ojo también al dato, porque ya no estamos devolviendo una response, sino que si queremos ser muy específicos, estamos devolviendo una promesa, la cual cuando se resuelva nos devolverá una respuesta. Y ahí sí, porque cualquier función a la que yo le coloque el async delante, claro, evidentemente esto no es gratis, se convierte en una función que devuelve una promesa. Y esa promesa, cuando se gestione, ya sí que nos devuelve la respuesta. Estamos leyendo el contenido de ese fichero, lo único que tenemos que hacer es que en la respuesta, en vez de devolver todo este string, lo que hacemos es devolver el contenido del fichero. Y eso sí, muy importante. Claro, ahora ya no le estoy devolviendo un texto plano y eso al cliente se lo tengo que especificar, es decir, al navegador, yo le tengo que decir, oye, mira, te estoy enviando esto. Yo lo estoy, o esto lo podemos definir a partir de cabeceras. Y esto, si estamos acostumbrados a trabajar en un ámbito de conexiones, peticiones, HTTP, etcétera, etcétera, esto es súper típico, el tema de gestionar las cabeceras para indicar cuál es la respuesta. En nuestro caso, si queremos especificar la cabecera content type, y le ponemos en este caso nuestro valor, que sería text barra HTML. Si le queremos indicar también la codificación, pues le podemos poner el charset igual a UTF8, UTF8, que no me equivoque. Y ahí tenemos la cabecera con el content type indicándole al navegador que lo que le voy a enviar ya no es un string, sino que en nuestro caso es el contenido que estamos leyendo de un fichero. Probamos, nos vamos al navegador, vamos a la URL raíz, le decimos, fijaos en este caso, ya nos está pidiendo que le demos permiso para leer el fichero index.html en el terminal. Como todo, siempre que hacemos algo en deno de este tipo nos tiene que pedir permiso, le damos a yes, y ahí tenemos el h1, esto es una página HTML normal y corriente, con el body, su h1, lo que nosotros hemos generado. O sea que al final también podemos hacer este servicio, servir este tipo de archivos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo ahora me voy al index.html y por lo que sea, aquí colocamos un CSS, coloco una hoja de estilos, la voy a colocar, por ejemplo, en la carpeta, pues en este caso también la voy a colocar en public.css, no hace falta que lo marque en este caso, porque ya luego lo gestionaremos, pero sí que la voy a colocar aquí, public, carpeta.css, y en este caso, dentro de la carpeta CSS, voy a crear un style.css. Ya lo tenemos creado. Dentro de este style.css, por ejemplo, para que lo veamos, voy a colocar que la etiqueta body tenga su background color, pues a red, para que además sea muy llamativo. En este caso, si nos fijamos, cuando yo haga la petición para que me devuelva este index.html, lo vemos aquí, cuando yo hago esta petición, aquí me debería estar dando un error, porque evidentemente la hoja de estilos no la está recuperando, aparte del favicon, que me lo está pidiendo el propio navegador, pero la hoja de estilos no la está recuperando, porque mi servidor, que es el encargado de servir todos estos recursos, no me lo está devolviendo. Bueno, pues podemos integrarlo de igual manera. Vamos al código del servidor, al index.ts, y lo que vamos a hacer es que, si las peticiones vienen sobre la raíz, devolvemos esto, sin embargo, dejando abajo el else, si las peticiones, y en este caso vamos a comprobar, vamos a quitar este, vamos a comprobar si acaba en .css, lo más fácil para ver si acaba en .css, es a través de una expresión regular, o a través de un end with, o a lo que sea, pero podemos hacerlo de la siguiente manera, si el path name, que en este caso será style.css, concuerda con esta expresión regular, y la expresión regular sería, la ponemos con los delimitadores de la expresión regular, sería .css, y luego el dólar, para indicar que es el fin, ahí tendríamos la expresión regular, cualquier petición que hagamos, que termine con .css, podríamos haber sido muy específicos, y podríamos haber dicho, si fuera style.css, pero bueno, lo podemos hacer así, lo que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer, es leer el contenido de un fichero, igual con el await, con dino.readfile, el fichero en este caso, se encuentra igualmente, vamos a ponerlo con los templates literals, para poder meter variables, se encuentra en public.css, no me hace falta la barra, porque ya la voy a recuperar, pero está en .pathname, ahí recuperaríamos .css, y simplemente hay que retornar, como hemos hecho arriba, la respuesta, porque esta petición, nos las va a estar haciendo, de manera lógica, porque así es como trabaja el navegador, el propio navegador, cuando intente cargar el HTML, dirá, vale, aquí tengo el HTML, anda, tengo que cargar también una hoja de estilos, dámela a servidor, y el servidor se la estará dando, por lo tanto, creamos una nueva respuesta, en este caso, serán como si hiciesen dos peticiones, cuando estamos intentando recuperar un HTML, en concreto, creamos un nuevo objeto response, le paso el contenido del fichero css, y muy 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 importante, aparte de si queremos meterle el status, por ejemplo, para que no dé problemas, colocarle en las cabeceras, la cabecera del content type, estoy en toda la misma línea, en este caso, para indicarle que es un archivo de tipo css, text barra css, y con esto ya tenemos la respuesta generada, cuando nos estén llegando a archivos de tipo css, vamos a darle un par de saltos de línea, aquí para que se vea bien, al status, y a las cabeceras, y ahí lo tenemos, en nuestro caso, si nosotros ahora todo ha ido bien, y nosotros recuperamos nuestro servidor de Dino, nos estará pidiendo permiso, de igual manera como antes, ahí tenemos el efecto que hace, que es que además, estamos leyendo el HTML, y además nos estamos trayendo también esa hoja de estilos, que estamos marcando sobre este elemento HTML, como decía al principio, esto es muy muy artesanal, por ejemplo, imaginaos que ahora ya fuese con imágenes, con vídeos, con GIF, todo eso tendríamos que ir incorporándolo, cada vez más y más y más, y todo serían, IF, 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 sería un poco locura, vale, entonces es un servidor artesanal, que nos vale para concretar ciertos aspectos, dentro del desarrollo con Dino, mucho más ágil, tiene todo el sistema creado a través de promesas, etcétera, etcétera, sobre todo el tema del TypeScript, nos va a resolver muchos problemas, y creo que es una opción muy válida, pues para empezar a pegarnos un poco con estas tecnologías, lo último ya que podríamos hacer en este caso, para hacer una diferenciación, voy a plegar un poquito esto, sería diferenciar entre los diferentes métodos, por ejemplo, si me llega una petición, rec.method, de tipo get, voy a hacer todo esto que tenemos aquí hecho, más o menos lo que estamos haciendo ahora, mientras que, si me llega una petición, de tipo post, pues voy a hacer alguna otra cosa, que haremos luego a posteriori, muy muy sencilla, para poder verlo, lo que vamos a hacer es, generar dentro del index.html, un pequeñito formulario, que nos permita enviar esa petición, de tipo post, para que podamos ver, cómo podemos gestionarla, entonces, creamos aquí un formulario, muy sencillo, el action va a ser la misma url, localhost 8080, y el método, evidentemente, va a ser post, aquí ponemos una label, por ejemplo, vamos a poner el nombre, y colocamos un campo de tipo input, tipo text, el name muy importante, será nombre, y un botoncito, input, submit, enviar, entonces tenemos un pequeño formulario, con un campo de texto, el cual cuando nosotros lo enviemos, pulsando el botón enviar, nos va a hacer una petición post, a esta url, que luego nosotros posteriormente veremos, si queremos, podemos colocar ya una respuesta, return new response, luego trabajamos con ella, petición post, y aquí colocamos su status, a 200, ahí lo tenemos, vale, ya estamos devolviendo, esta respuesta, por lo tanto, tanto para la parte del get, como para la parte del post, estamos devolviendo, una respuesta en concreto, podríamos poner un else, en este caso, pues vamos a poner, por ejemplo, otro tipo de método, simplemente para que no nos dé error arriba, y aquí vamos a poner un error 500, por ejemplo, no nuestro servidor da algún error, vale, simplemente para que vea que, en cualquiera de los puntos, en cualquiera de las salidas, que tiene este condicional, estamos devolviendo una respuesta, y por lo tanto, el método no dé problemas, bueno, pues con esto ya lo tendríamos, es decir, nosotros en el formulario, que ahora aparece, lo vemos aquí, nos pide otra vez los permisos, esto lo podríamos quitar, si nosotros ahora, volvemos a arrancar con Denon, y le ponemos el flag, allow read, ya lo tenemos, no nos va a pedir más los permisos, aquí tenemos el pequeño formulario, yo por ejemplo, meto mi nombre, le doy a enviar, y ahí tenemos que nos ha llegado, a través de la petición post, y por último, y por verlo un poquito por encima, y para que veamos, cómo podemos gestionarlo, lo que podemos hacer, con esta petición post, es recuperar ese body, por lo tanto, recuperar algunos de los valores, que enviemos con el formulario, si nos vamos al código, en la petición post, lo que podemos hacer, es una vez nos llegue esa petición, sacar el objeto body, que lo podemos recuperar, a partir de, rec. y llamamos a la función text, nos lo va a devolver, un texto plano, podríamos ya a partir de ahí, trabajar con él, o lo que fuese, vamos a echarle un vistazo, porque aquí deberíamos tener, todos los parámetros, que nos está devolviendo, el formulario, a la hora de enviarlo, si lo visualizamos, refrescamos aquí, reenviamos los datos, y en nuestro terminal, pues aquí tendríamos, los diferentes parámetros, los diferentes datos, que luego podríamos parsear, y que luego podríamos trabajar con ellos, pues para recuperarlos, insertarlos en bases de datos, o lo que necesitáramos, en cada uno de los casos, por lo tanto, lo que hemos generado aquí, ha sido, como decía al principio, y he repetido en un par de ocasiones, un servidor súper artesanal, y que todos tenemos que tener en la cabeza, que sí, que esto para practicar, y para ver cómo funciona, fenomenal, pero para llevarlo ya, luego a un producto mucho más avanzado, complicado, pero hay que pasar por estos puntos, es decir, hay que entrar por estos puntos de aprendizaje, hay que pegarnos con ellos, hay que ver qué pasa, cómo trabajan los permisos, y cómo trabajan las diferentes funciones, a partir de aquí, una vez tenemos claro, cómo trabaja un servidor HTTP en Deno, lo que sí que podemos hacer, es coger una herramienta, un poquito más avanzada, y empezar a crear, ya servidores con fundamento, que nos permitan crear, aplicaciones un poquito más potentes, espero como siempre, que os haya gustado, os dejamos el código, en la descripción, si tenéis alguna pregunta, pues no dudéis en dejárnosla, intentaremos responderla, lo antes posible, si no estáis suscritos, ya estáis tardando, porque con todo el contenido que hay, es que os estáis perdiendo, unas cosas maravillosas, ¿vale? Y bueno, pues si lo podéis compartir, con amigos, familiares, o con quien queráis, pues os lo agradeceremos de corazón, nos vemos pronto, seguiremos programando, venga, hasta luego.